hola hola bienvenidas y bienvenidos sean a mi canal ahorrando con norma bueno pues por aquí les quiero compartir de unas hermosas compras que vamos a tener para octubre 3 y van a estar terminando lo que es octubre 9 tenemos muy buenas ofertas para esta semana no se les olvide pasar su tarjetita en la caja roja ya que nos van a estar otorgando un cupón de gasta 60 y nos descuentan 15 dólares y son en productos seleccionados ok hay que poner atención a ese cupón por aquí les quiero compartir esta oferta de gastas 30 y nos dan 10 y también esta otra maravillosa oferta aquí el problema que vamos a tener van a ser en los comunes porque el cupón trae límite de 11 así que traen límite de 1 este un cupón lamentablemente el cupón no nos no nos trae más el límite pero recuerden que si en su tienda les permiten utilizar más cupones de límite puedan aprovechar esta hermosa compra y también recuerden que si ustedes tienen cupones de la caja roja les va a ir súper súper bien por aquí no tienen de las perlitas miren por aquí estaban pero se han acabado aquí se han terminado completitas no hay nada entonces por aquí tienen lo que es el suavizante tienen el jabón les voy a sacar la matemática con cuatro cupones idénticos ok con cuatro pero recuerden que si en su tienda no se les permiten así que vamos a tener que lamentarnos la bastante 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 verdad entonces por aquí vamos a sacar la matemática de un don de dos dólares con 99 centavos 2 99 por 4 es un total de 11 dólares con 96 centavos 11 96 vamos a estar agarrando es que el problema chicas y chicos que no tenemos estos no tenemos esto si nosotros tuviéramos esos fuera otra cosa por aquí tenemos este también y por aquí tenemos este otro pero el problema es que no tenemos cupones lo suficiente de cupones entonces vamos a estar agarrando otros jabones vamos a agarrar la cantidad de vamos a estar agarrando la cantidad de 3 ok vamos a agarrar la cantidad de 3 serían 20 dólares aquí 20 dólares el jabón vamos a agarrar 3 ok por aquí vamos a estar poniendo los 3 acá acá vamos a poner los 3 y por aquí vamos a agarrar los otros 4 4 que tenemos miren por acá los suavizante ok aquí vamos a agarrarlos déjenme agarro los otros 2 las toallitas va a ser dependiendo de ustedes si quieran aprovecharla también ok porque aquí vamos a agarrar estos así de esta manera aquí estamos entonces aquí vamos a estar descontando la cantidad de 4 cupones de 1.50 4 cupones de 1.50 que serían un descuento este nos quedaría pagar 14.93 te regresan 5 tu compra termina por 9.93 si ustedes tienen cupones de la máquina roja recuerden que esta compra les va a quedar mucho mejor mucho mejor esta compra ya que pues este hay veces que a mí me da un cupón de compras 2 y te descuentan 3 dólares pero en esta ocasión no tengo ningún cupón de la caja roja así que sería 1 2 3 4 5 6 7 entre los 7 si lo dividimos entre los 7 nos viene quedando por tan solo un dólar con 41 centavos que para mí ya es un buen precio que recuerden que ya es un buen precio porque estamos llevando o 7 productos por tan solo un dólar con 41 centavos cada uno que para mí es un excelente precio recuerden que si su tienda les permite utilizar más cupones ok por aquí les comparto la oferta de gastas 30 y nos van a estar dando 10 dólares en esta parte de una vez por tarjeta bueno por aquí ya los tengo listos aquí están participando los lison por aquí están y esta compra zona y el otro te queda al 50 por ciento de descuento por aquí están y estos están a 4 99 súper caros aquí en las tiendas de civiles pero bueno que le vamos a hacer así están verdad entonces 4 99 el segundo lo pagamos a 2 dólares con 49 centavos segundo 2 49 así que por los cuatro es un total de 14 dólares con 97 centavos porque los estoy incluyendo porque yo tengo un cupón de la caja arrojate que cuando yo gasto la cantidad de 12 dólares me van a estar descontando la cantidad de 4 dólares entonces aquí está el cupón miren ese es el cupón y más aparte tenemos cupón digital de 50 centavos y un cupón de un dólar en la compra de dos más aparte este fin de semana que pasó llegó un cupón de 50 centavos en la compra de uno entonces aquí vamos a estar incluyendo lo que es un game de 50 onzas y un tie de 92 onzas entonces por aquí el tie está 11 94 más el game 5.94 nuestro total es de 32 dólares con 85 centavos 32 85 pero vamos a estar descontando cupón de dos dólares que salió en el png para el tie y para el game aquí está el cupón de dos dólares entonces en cupones tenemos 5 dólares más aparte vamos a descontar cupón de la caja roja de gastas dos y te descuentan cuatro vamos a descontar cupón de 50 centavos de papel y cupón de 1.50 en la compra de tres así que descontamos dos dólares nuestra compra termina por 21 con 85 centavos que si nosotros lo divide pero vamos a estar descontando 10 dólares en mi civil nos queda por 11 90 11 dólares con 85 centavos 11 85 que si lo dividimos entre los seis nos vienen quedando por tan solo un dólar con 97 centavos que para mí también se me hace un excelente precio y bueno por aquí si no tenemos ese cupón de los likes recuerden que podemos aprovechar también esta oferta del time en esta ocasión no están participando lo que son este no están participando los shampoos del que dan shoulder no pantene no están participando en esta oferta ok no están participando en esta ocasión este por aquí tenemos también estos de los lison pero se me hacen más caros a mí y obtenemos estos miren también están estos que están a 7 dólares 7.7 punto 49 el otro te queda a mitad de precio 374 entonces por los dos sería un total de 11 dólares con 23 así que no completamos para el cupón de gastas 12 y te descuentan 4 entonces por aquí tenemos incluido también esta oferta de los small space fris estos están a compras uno y el otro te queda al 50 por ciento y también están a 5 99 que para mí se me hace muy caro pagar 2 92 si algo parece me hace caro verdad pero recuerden que eso va a depender de ustedes como quieran aprovechar al igual también está el downy o está el downy grande el downy grande que es de 103 onzas no sé si el cupón de 3 dólares califique para este también que podríamos aprovechar pero bueno ahí va a depender de ustedes verdad entonces por aquí les quiero compartir también de esta oferta verdad de esta oferta de el papel o las servilletas estas del scope esta oferta va a ser caliente esta miren esta esta que tenemos por aquí miren esta esta compras 20 y te descuenta te van a estar realizando 5 dólares en ICB límite de una vez por tarjeta y esta oferta va a estar maravillosa si tienen el cupón de gastas la cantidad de este la cantidad de 40 y te descuentan 8 dólares yo este cupón por lo regular me lo dan cada semana cada semana me otorgan ese cupón entonces por aquí dejen estar con la matemática les voy a sacar la matemática por aquí con los 4 que entonces por aquí serían 5.99 por los 4 son total de 20 dólares 23 dólares con 96 centavos 23 noventa y seis 23 noventa y seis si nosotros queremos incluir la oferta del esnobo esta oferta mil esnobo es que no hay un y cómo hacerle pero bueno acá les ponemos verdad para que no se confundan y así pues digan más o menos cuáles son los que vamos a estar agarrando bueno por aquí déjenles comparto entonces llevamos 23 noventa y seis por aquí vamos a estar incluyendo esta oferta del esnobo entonces estos están a 2.99 compras la cantidad de 20 dólares y te van a estar regresando 5 dólares entonces 2.99 por 7 es un total de 44 dólares con 89 centavos los 7 productos que tenemos aquí 3 jabonados los que ustedes quieran llevar ok o el esnobo entonces serían 7 más 4 serían 4 paquetes de servilletas sería nuestro total de 44 dólares con 89 centavos el primer cupón que descontaríamos serían 8 dólares más aparte descontaríamos 6 dólares en cupones si es que no lo permite la tienda este serían 6 nuestro total sería de 30 dólares con 80 centavos 30 dólares con 89 centavos perdón 30 89 no regresan 5 por esta oferta no regresan 5 por esta oferta nos van a regresar 10 este nos queda por 20 dólares con 89 centavos 20 89 que si lo dividimos entre los 7 8 9 10 11 que si lo dividimos entre los 11 nos viene quedando por tan solo un dólar con 89 centavos pero recuerden que si ustedes tienen cupones de la caja roja nos va a ir mucho mejor para esta oferta del esnobo si ustedes tienen cupones pues les va a ir mucho mejor recuerden que eso va a depender mucho de los cupones que nosotros tengamos verdad no les voy a estar compartiendo ofertas en pañales porque la verdad no tengo cupones de la caja roja en la caja roja en la caja roja en la caja roja a mí me da un un cupón que gastas 40 te descuentan 3 dólares en ese cupón y la verdad que no vale la pena y pues la verdad no tengo bebés para poder este realizar esa oferta ni tampoco quiero compartírselas porque tampoco no nos quedaría a un excelente precio la verdad que no entonces esa es la oferta que yo les quiero compartir y pues de una vez les muestro que no están participando los champú tampoco no se vayan a confundir hay veces que nos confundemos en las ofertas de gastas 30 ok pero aquí está miren los pantene no está participando tampoco en esta ocasión en el especial de gastas 30 te regresan 10 en esta ocasión entonces hay como hay como este ustedes quieran aprovechar a mí se me hace súper buena aprovechando siempre el jabón el jabón porque son muy buenos cupones que nosotros podemos aprovechar miren por aquí tenemos esta oferta que no está participando que no participa aquí les dejo saber una vez más para que no se vayan a confundir o al menos que vaya a entrar pero no creo porque aquí en mi tienda no están marcados estos champú miren ahí está nuevamente les vuelvo por este a mostrar que solamente este no nos van a estar regresando nada pero si nos van a estar descontando 15 dólares cuando gastamos 60 bueno esas serían todas las ofertas que yo les quiero compartir son ofertas muy pequeñitas muy pequeñitas pero recuerden que este son muy buenas la verdad que yo a mí me interesa bastante lo que son las servilletas espero encontrar servilletas porque la semana pasada yo tenía un buenísimo cupón de gastas 20 gastas 12 y me descontaban 3 dólares y ese cupón se me venció porque yo no encontré servilletas no encontré servilletas entonces se me venció y tampoco encontré el bendito papel cotonel cuando yo regresé a la tienda no había papel cotonel entonces miren no había papel cotonel hoy les dejo saber de esta oferta del babo de una vez miren esta oferta está buena también compras uno segundo te queda gratis compras dos te regresan dos dólares en extra que cuánto pagaríamos vamos a ver entonces están a 10 punto recuerden que si les dan cupones de la caja roja pues los pueden aprovechar yo no no he estado recibiendo cupones de la caja roja la verdad que no de estos no entonces serían a 10 99 pagaríamos nos regresa nos regresan 10 a 2 perdón nos regresan dos dólares nos quedan a 8 99 que si lo dividimos entre los dos te quedan a 4 49 4 49 al igual que están las servilletas pero estas no están en bogo estas están a 8 99 compras dos y te regresan dos dólares que está caro la verdad que si está caro entonces muchísimas gracias por haberme acompañado espero les gusten estas ideas de compra yo sé que no son que digamos gratis pero si nos quedan a un buen precio entonces gracias espero les guste si les gustó no se les olvide regalarme un like y si aún no están suscritos al canal también los invito a que se suscriban ya que es completamente gratis y no se les olvide activar la campanita para que cuando haga vídeo nuevo youtube les notifique